La suerte tendré, bienvenidos al sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. Buenas noches Honduras, bienvenidos jugadores a nuestro último sorteo de hoy jueves 15 de agosto del 2024. Qué alegría poder acompañarles en un sorteo más. Cuando el reloj marca las 9 en punto de la noche te saluda Ana Gámez. Jugadores, espero estés listo para comenzar con la diversión. Pero antes, déjame comentarte que visitamos el Macro Distrito Municipal de Las Palmas en San Pedro Sula. Acompáñame a ver el siguiente video. Siguiendo con su ruta solidaria, Loto realizó la entrega de 200 desayunos en el Macro Distrito Municipal de Salud, ubicado en Barrio Las Palmas en San Pedro Sula. Esta iniciativa se enmarca bajo el programa Loto Cambiando Vidas con Alegría y su proyecto Alimentos para Todos. Que tiene como objetivo proporcionar una ración de comida nutritiva a personas que asisten a los centros de salud y hospitales del país. Esta entrega de desayunos forma parte del esfuerzo continuo de Loto para garantizar que todos los hondureños tengan acceso a lo esencial. Y se convierte en una muestra tangible del compromiso con la comunidad y el bienestar de todos los ciudadanos. No cabe duda que los rostros de los beneficiarios reflejaron la gratitud y el impacto positivo de esta acción solidaria. Después de estas excelentes noticias, pasamos a conocer los tres dígitos que forman tu número ganador en Juga3. Muchísima suerte porque este primer dígito es... Nueve, segundo dígito. Ocho, tercer y decisivo dígito. Atentos. Porque este es el seis. El número afortunado en Juga3 esta noche es el 986. Muchas felicidades. Ahora sí pasamos a ganar a Locatracho junto a premiados y a conocer estos dos números afortunados. Muchísima suerte porque en la primera posición el primer dígito es... Atentos porque este es el siete. Segundo dígito. Cinco. El primer número afortunado es el 75 con su catrachada Amalia. En la segunda posición el primer dígito es... Uno. Segundo dígito. Nueve. El segundo número afortunado es el 19 con su catrachada Marimba. Los números ganadores en premiados esta noche son... Posición uno, setenta y cinco. Posición dos, diecinueve. Ahora sí pasamos al otro lado del set a pegar y ganar junto a Marbella. Gracias Ana. Buenas noches jugadores. Qué alegría saludarles nuevamente en esta noche. Espero estén listos para pegar y ganar. Pero antes quiero darle la bienvenida a nuestro abogado y notario quien certificará cada uno de nuestros sorteos. Espero que estés listo porque ahora sí es momento de conocer esos tres números afortunados junto a pega3. Suerte porque viene tu primer número seleccionado y este es... Atentos. Cuarenta y cuatro. Segundo número ganador. Veinticuatro. Tercer y decisivo número. Suerte. Sesenta y seis. Tus números favorecidos junto a pega3 son cuarenta y cuatro. Veinticuatro. Sesenta y seis. Muchas felicidades. Ahora es momento de pasar a conocer ese afortunado número ganador en diario. Espero estés listo y tengas ese boleto ganador en mano porque vamos a conocer dos dígitos que forman tu número ganador. Pero antes acompáñame a ingresar nuestras esferas al juego. Suerte a cada uno de nuestros jugadores. Así mismo les invito a jugar y divertirse ingresando a lotogaming.hn. Recuerda que tenemos más de trescientos juegos interactivos totalmente en línea disponibles veinticuatro siete. Recuerda solo debes de ingresar a lotogaming.hn. Es así como conocemos ese primer dígito seleccionado en diaria para esta noche. Atentos y este es el cuatro. Si eres jugador de la línea del cuatro, tu segundo dígito es suerte. Nueve. Tu número favorecido en diaria es el cuarenta y nueve con su símbolo de sueño sombras. Muchas felicidades. Es momento de pasar a multiplicar tu premio si fuiste un afortunado ganador en diaria. Te deseo mucha suerte porque vamos a conocer por cuánto se multiplica tu premio. Atentos. Y esa esfera seleccionada para multi X es... Dos X. Te recuerdo que tu premio sea multiplicado por dos en diaria. Y si fuiste jugador, para más uno, Ana está lista para darte a conocer tu número ganador. Así es, Marbella, jugador. Estamos listos para conocer este número afortunado en más uno. Muchísima suerte porque este número es... Atentos. Porque este es el siete. Con gusto, repito, los números ganadores para diaria cuarenta y nueve con su símbolo de sueño sombra. Para multi X, dos X. Para más uno, cuarenta y nueve más siete. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Nos despedimos. No sin antes agradecerles su fiel sintonía, Marbella. Así es, Ana, jugador. Fue todo un gusto para nosotras llevarles la alegría y la diversión hasta sus hogares. Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo, Loto. Loto.